Hoy, bella nube de mar, te recuerdo mal herido, con tu muralla romana y el viejo barrio bótico. Te recuerdo en sueños, con tu sonido diferente, tus vientos de libertad, más allá de la imaginación, y la guitarra invisible, tocando el romance anónimo. Y sin poder encontrarte, mujer del vestido blanco y sombrero rojo. Con gente en movimiento, con músicos callejeros, y jóvenes jugando a ser modelo en la rambla con un gato enorme. Y el señor trajeado en bicicleta, las palomas y gorriones saltarines. Y esas casas de los artesanos, llenas de almas con colores. Y la guitarra invisible, tocando el romance anónimo. Y sin poder encontrarte, mujer del vestido blanco y sombrero rojo. El árbol glorioso colmado de colores. Llegando al cielo. Y el andar por caminos de ensueño, repleto de dragones. Con la vieja estación de Francia, el mar lleno de olas. Acariciando su sombra, y el aire pintado con letras y flores. Y la guitarra invisible, tocando el timbre anónimo. Y sin poder encontrarte, mujer del vestido blanco y sombrero rojo. Música Gracias por ver el video.